...títico, con lo cual tenemos las bases para manejar el terror desde la ciencia ficción o manejar elementos terroríficos dentro de la ciencia ficción. Pero, como lo decimos ahora, lo más interesante de 28 días y 28 semanas es precisamente mirar la reacción de la sociedad, cómo se comportan los seres humanos no infectados los sobrevivientes en caso de una catástrofe de estas características. Como siempre, vemos personas en las que las circunstancias extremas simplemente despiertan los instintos más bajos y más animales, mientras que vemos otras personas, más bien pocas, que realmente se convierten en héroes simplemente porque no dejan de ser humanos ante condiciones inhumanas. Ahora bien, ¿en qué radica, por lo menos para mí, lo terrorífico de esta cara? Por un lado, lo obvio, uno, perder la humanidad al verse infectado, por otro lado, verse atrapado por los infectados, una muerte siendo comido vivo, no creo que sea muy agradable. ¡Uy! No era muy agradable para los dispados en todo caso. A mí también me asusta que las ciencias se ha dado en sus cursos. Pero... Uy, pero imagínate, por otro lado, digo... Por otro lado, lo servíble es esa primera parte, es de la humanidad. ¿Y es de eso? Es exactamente lo mismo, por lo que tantos seres humanos tememos a la muerte. Es el temor a no tener el control sobre nuestra conciencia, o a no tener conciencia de lo que está pasando. O a no tener control de nuestras acciones, pero tener conciencia de él. Darte cuenta de lo que está pasando, pero no ser capaces de... Ay, sí, la... De controlar, de detener... ...el tipo que estaba excriento que lo van a matar. Hay una particularidad que va a matar a alguien dentro... ¿No lo acuerdan?